Agua Marina Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Mi chavo abuelo era un daña, me sentí su protector Y agra mía, y agra mía En unos días cuidaba de ella, proticándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Ay que dolor Paso sufridas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paso sufridas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Mi chavo abuelo era un daña, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba de ella, proticándole mi amor Cuando de pronto una mañana, alzando vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño Ay que dolor Paso sufridas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paso sufridas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paso sufridas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paso sufridas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paso sufridas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Ahora te marchas y me dejas con mi pena Paso sufridas a llorar cuando te atuerdes Paloma ajena, te creí buena Paloma ajena, te creí buena